ABC Color se suma a la profunda devoción del pueblo paraguayo por la Virgen de Caacupé, ofreciendo a sus lectores con la edición del miércoles 5 de diciembre, un calendario full color 2008, con la del jueves 6, un suplemento especial más calcomanía de la Virgen, y el viernes 7, un denario, con una guía para rezar el Santo Rosario. ABC Color, el diario completo. Apoyan Automóvil Supli y Super Espuma.